Vistamina, finaliza incógnita, estoy grabando, Nacho, aguante Nacho en la camarita Si yo digo Liga, tu me gritas Inmortal, Liga, Inmortal, Liga, Inmortal 4x4, 5 pasadas, todo listo y dispuesto, comienza Pan, sigue Vistamina, finaliza incógnita Vamos a ver si va a suceder realmente Tiro Freakdown y quien gana no lo determina Si es que gana Vistamina, tu no lo distamina Yo le entrego rimas finas, le doy tijardumina Y esto es fácil, se termina Oye, recién empezó el 10 y ya no hay más pasadas Tú no alcanzas, si te cansa, alcanza para nada Yo soltándote las parrafadas Recién empezó el septiembre y ya huele a carne asada Ah, ya, nada pa' cortar Y que tú me habláis de la festinidad Es el tiempo, estoy con la mala y aculeado Cuando me escuchan, ponte de septiembre, simsfap Septiembre, simsfap, tú no podés titular Tu eres adicto al modo incógnito, no tenis historial Este es mi texto más real, soy adepto a lo adicto Esto suena mejor, ya Pero hay una malaya que se va pa'l Aya Que tira mal la talla, no pone la raya Detrás de pantalla, te encontré la falla Vos no me dirás ni una talla Oye, yo te estrangule pa' que comáis la tulipapaya La tulipapaya, la batalla, cosa bélica Mi mierda no se estalla, bueno, te estalla la técnica Ya, este malaya se va pa'l Aya El Himalaya, yo voy pa'l Aya Tal como Bellingham Como Bellingham, puede que suene harto Yo estoy peleando contra Zeus como Arcanto Con mi compañero Ajax Aquí me inspira y la falla En San Andrés, no juego con balas Yo, eres un farsante, no la cansaste En el rap de verdad que no me alcanzaste Estoy peleando contra Zeus, yo poniéndote la raya Y tú peleando contra Zeus, te rayaste No te rayaste, ya no me importa nada Porque están apagados, las manos levantadas Estoy peleando contra Zeus, mi camarada Y vos suyerme, porque solo me serviste chala Pura chala y chela, adicto al chale En tu celular sobran siempre rayas Tú solo sobras, te saco el sobre Si tengo mucha raya es porque soy cebra Yo soy Hermes, soy rápido con las palabras Hay alas en mis pies, por eso tengo calma Soy Hermes, ocupando unas airmacks Que tienen la amortiguación de un airbag De un airbag, hermano, que ya te cuesta Por Ray Bates de la mierda Vos tenéis la raya blanca y negra Y te apodan cebra Yo voy pa' la antigüedad y yo soy el hijo del segnam Si tienes sus palas en casquillas Vos tenéis alas en las patas y te veo con zapatillas Porque cachis que salen, no se encasillan Se ocultan los talentos, no nos muestran, nunca brillan Nunca brillan, no sube como espuma Está bonita la noche y falta la luna No me hay clavado ni una Los ángeles no siempre muestran sus plumas ¡Última! Hermano, ya no me importa nada Está lindo el cielo, al igual que mi pana Pero la bomba nuclear ya nunca estallaba Hasta Newton me presentó la noche estrellada Vamos a ver la decisión de los jueces Jueces, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 Réplica entre dictamina incógnita ¿Qué va con la continuación? Sí cabros, ¿dónde está el ánimo? ¿Dónde está el ánimo? ¿Dónde está el ánimo? ¿Dónde está el ánimo? ¡Dónde está el ánimo? ¡Ok! Ok, comienza incógnita Responde vitamina ¡Damos el vino! ¡La mano arriba cabros! 3, 2, 1 Ahora ya lo siento Me están apartado ya a todo este evento Ocho bueno ya me concentro ¿Qué pasa cabrón? ¿Por qué tantos muertos? Qué coincidencia que veniste a este negro Yo, hermano, yo me endemonio Y yo no muestro lo obvio, yo te amo, victimina Pero hoy día te odio porque yo soy el que presenta tu veloz Oye, te endemoniáis, mi pana Tú no eres un demonio porque no tenís las ganas No hay visto cómo transforma la gente la fama Que los conciertos se transforman en pentagramas Usiver, yo te aluciné Te la puse una cruz arriba de la cuspidez Oye, lo tuyo es una estupidez Me daría pena venir a rapear con tu nivel Con tu nivel, con tu nivel de básico Yo soy un zombie, yo soy parásito Así de cántico Hermano, que te bailes de rollo básico Yo no tiro los cánticos, yo no juego balística Hermano, mi cosa es mística ¿Por qué tanto tu cabeza cínica? Yo me guío por los gritos, pero tú por la estadística En la estadística, este hueta suelta solo letras típicas Y yo soltando más maquetas que parecen que vinieran de las letras bíblicas Hablándote de demonios y de dioses Hablándote de los propios en los altavoces Hablándote de los microbios viendo que son más grandes que lo que haces tú con todas tus voces Y los microbios ahora me lo explican Porque tú siempre tiras gritas, pero los cabros te quieren Incluso te lo gritan De este virus, todos los virus multiplican Hermano, vos soy el cuón más chaya De los ventos y de las batallas Yo soy un demonio, pero nada Yo soy vuelta como Crash Bandicoot, demonio de Dan Maria Oye, vos no te dais cuenta que yo estoy roto Yo no la escribo sobre las rimas troto Yo no tengo la escrita Lo que te doy es crutones Pa' que probie una probada de mi escroto ¡Último! Te suelto otra carcaja, otra parrafa Que es un tag majal, te va pa' la cagayo Volando a los voz, la y tira al y pira ¡Batañón! ¡Batañón! Vamos a ver qué piensa el jurado Incógnita o dictamina, dictamina o incógnita A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 ¡Victamina 4 del final!